Un salario, un salario, un salario, señores. Esto es el equipo de sangre. Ahora, aquí a Brava, aquí. Adiós. Adiós. Van a sacar el único partido. Saca el sol. Vamos, y nos va a bajar. Saca a helardo. Hidalgo. Vamos, vamos. Ahí en ahí va. Un dado. Bien poniendo. Levanta el sol. Derecha. Otro toque. Un dado. Dejude a mirada. ¡Vamos! Un salario. ¡Gracias, gracias, señor! Y ahora, por favor, recién os 3-0 rotado. Vamos, y nos va a bajar. Con eso es la farsa. Levanta el dado. Un salario. ¡Vamos! Con la voz, por un lado. En el partido, estaba. 1-0. La primera carrera. Vamos, y nos va a bajar. ¡Vamos! Y es que ya en la farsa. Sí que la rega. ¡Vamos a dar una fila de la gala! ¡Un partido con mucho divertido! ¡Sí, a ver! ¡Una sola, otra carga! ¡Seguete! ¡Nos une! ¡Estoy estamos con el 2-0! ¡Está ganando con la fila de la fila de la fila de la fila! ¡Saga un puntado! A B? ¿abelisson? ¿y ella el manteón? A ver Fernando contento yo no estoy ocupado ahora, no estoy ocupado Bueno, no estoy ocupado Alevínayanela el tercero theater además pero me refiero a de todos juntos que me refiero a todos his personal Tocic singing ¡A ver, depítenlo, vamos depítenlo! ant거�ero bueno, maxinguiano servires lo hizo Estamos sentidos con el lado medio de la victoria del cliente. A ver, Fernando. Levanta, aquí ya. Un saludo. Alex, al fondo. La corte larga. La corte larga. A mi salud. Un saludo. Levanta, aquí ya. Un saludo. Un saludo. Es un saludo.